Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Quién es Immanuel Machuca, el jugador que rechazó a Santos Laguna? Immanuel Machuca, el joven futbolista argentino, fue uno de los nombres que sonó con fuerza en el último mercado de traspasos para reforzar al Santos Laguna. Sin embargo, el jugador decidió no aceptar la oferta del equipo albiverde. Según se dio a conocer en el programa Fútbol al Día, Machuca no mostró interés en el proyecto que se le presentó a la directiva de Santos y optó por declinar la oportunidad de integrarse al club. Esta negativa dejó a la afición de Santos Laguna con expectativas insatisfechas, ya que el mediocampista con su talento y trayectoria ascendente representaba una gran opción para aportar dinamismo al equipo. La decisión de Machuca afectó los planes de Santos Laguna y Nacho Ambriz, pues al interior del club se le esperaba un extremo que permitiera que el equipo tuviera mayor profundidad, especialmente en medio de una temporada en la que los laguneros no han logrado consolidarse como protagonistas ni generar las expectativas esperadas. A pesar de la oferta de Santos Laguna, Machuca optó por continuar su carrera en Brasil, en donde actualmente goza de una buena temporada con el Fortaleza, marchando en la tercera posición de la competencia, estando a cuatro puntos del líder Botafogo. Por otro lado, Pedro Aquino feliz por volver a las canchas con Santos Laguna. Pedro Aquino regresó a las canchas luego de superar una lesión en la rodilla derecha. Aseguró sentirse en condiciones para tomar en cuenta por el técnico Ignacio Ambriz para el siguiente compromiso de Santos contra Toluca. El mediocampista dijo estar feliz por volver a la actividad con Santos, disputando 34 minutos frente a Monterrey el pasado fin de semana, adquiriendo confianza, ya que fue su primer partido luego de una larga ausencia. Ahora de cara al partido de este domingo frente a Toluca, correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2024, el peruano alza la mano para su convocatoria. Más allá del resultado que se dio que claramente no fue el esperado, la verdad es que me sentí muy bien y muy feliz por volver a pisar la cancha. El resultado no fue el que queríamos, pero muy contento por haber regresado a la actividad. De su condición física, Pedro comentó que después de parar entre 5 y 6 meses, el ritmo y el físico lo están ganando poco a poco. He estado trabajando bien a lo largo de las semanas para sentirme bien en los días de partido. Duelo ante los diablos rojos, que será complicado. Sabemos la clase de rivales que hay en la liga MX, así que será un partido que necesitamos ganar, para así tomar un respiro y seguir trabajando. Aunque no se pudo evitar la derrota ante Rayados el domingo anterior, Aquino expuso que claramente el equipo quiere ganar y darle una alegría a la afición. Al igual que el club y las familias, invito a los aficionados que nos apoyen este fin de semana para juntos obtener un buen resultado. Por último, sonríe Nacho Ambrís. Macías se entrena al parejo y apunta a jugar contra Toluca. José Juan Macías, delantero de Santos Laguna, ha regresado a los entrenamientos, después de una lesión que lo mantuvo fuera de acción durante casi un mes. Y es que a través de sus redes sociales, el club albiverde compartió imágenes del atacante entrenando al parejo de sus compañeros en las instalaciones del territorio Santos modelo TSM, lo que ha generado expectación entre los aficionados que se esperan verlo nuevamente en los terrenos de juego. El pasado 17 de agosto, Santos Laguna emitió un comunicado en el que informó sobre la lesión de Macías. Según el parte médico, el delantero sufrió una lesión muscular en el soleo de la pierna derecha, con un tiempo estimado de recuperación de entre 3 y 4 semanas. Esta noticia fue un golpe para el equipo y para Macías, quien había sido una pieza importante en el esquema de Santos desde su llegada al club. Ahora, tras haber completado su recuperación, José Juan está en condiciones de reintegrarse a las actividades grupales, y podría tener la oportunidad de ver minutos en el próximo enfrentamiento de Santos Laguna ante Toluca. Este partido será clave para que el delantero retome el ritmo competitivo y recupere su mejor forma física. Cabe recordar que Nacho Ambris reveló, tras la derrota ante Rayados de Monterrey, que esperaba ver a José Juan Macías haciendo dupla con Choco Lozano en su equipo ideal de Santos Laguna, por lo que al menos la dupla de atacante se le podrá cumplir al técnico si es que JJ consigue tener regularidad. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.